Había hasta imitadores del presidente uruguayo José Mujica. Con hinchada roja y celeste, el Estadio Castelao de Fortaleza albergó este sábado el partido inaugural del llamado Grupo de la Muerte, Uruguay-Costa Rica. Uruguay iba con la obligación de ganar, los ticos sin presiones y decididos a sorprender, y así lo hicieron. En el minuto 24, Edinson Cavani convirtió un penal e inclinó la balanza. Pero sin su máxima estrella Luis Suárez, Uruguay no pudo consolidar su dominio. En el minuto 54, Joel Campbell abrió el marcador para Costa Rica, que rápidamente marcó el segundo tanto por medio de Óscar Duarte. Suárez sufría desde el banco, y ya sobre el final, Marco Ureña anotó el tercer gol para los ticos. Patadón contra Campbell y Maximiliano Pereira recibió la primera tarjeta roja de este Mundial. Así terminó el amargo debut para el conjunto de Tabárez, que deberá enfrentar ahora en el Grupo D a las difíciles Inglaterra e Italia.